La presente consulta tiene como finalidad recoger e incorporar las propuestas y planteamientos de los pueblos indígenas para acordar el nuevo reglamento sobre consulta y participación. El Gobierno de Chile ha llamado esta consulta para que las personas e instituciones representativas de los pueblos indígenas manifiesten su opinión y observaciones respecto al procedimiento para llevar a cabo los procesos de consulta y participación establecidos en los artículos 6 y 7 del Convenio 169 de la OIT. El artículo 6 del Convenio 169 dice que 1. Al aplicar las disposiciones del presente convenio, los gobiernos deberán consultar a los pueblos interesados mediante procedimientos apropiados y en particular a través de sus instituciones representativas. Cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente. 2. Las consultas llevadas a cabo en la aplicación de este convenio deberán efectuarse de buena fe y de una manera apropiada a las circunstancias con la finalidad de llegar a un acuerdo o lograr el consentimiento acerca de las medidas propuestas. El artículo 7, número 1 del Convenio 169 de la OIT establece que 3. Además, dichos pueblos deberán participar en la formulación, aplicación y evaluación de los planes y programas de desarrollo nacional y regional susceptibles de afectarles directamente. El Gobierno de Chile propone como procedimiento apropiado para realizar los procesos de consulta y participación 1. Evaluación de la pertinencia del proceso de consulta o participación, etapa en la cual se decide hacer o no un proceso de consulta o participación. 2. Identificación de las partes interesadas, etapa en la que se define quiénes participan 3. Preparación del plan de consulta o participación, etapa en la que se elaboran los documentos que forman parte del proceso de consulta y participación. 4. Ejecución del proceso de consulta, implementación de las actividades contempladas en el plan de consulta, talleres, seminarios, encuentros 5. Sistematización y ponderación de las observaciones, etapa en la cual se recogen las observaciones y propuestas definiendo cuáles serán incorporadas y cuáles no 6. Informe final Se elabora un informe final con las conclusiones de la consulta, enviándose a todos quienes participaron de este proceso. 7. Comunicación y difusión del informe Se publicará el informe final del proceso de consulta, a través de diferentes medios. De acuerdo al artículo 6 del Convenio 169 de la OIT, las consultas y procesos de participación deben realizarse a través de sus instituciones representativas. El Gobierno de Chile propone que para las consultas y procesos de participación de carácter nacional, la institución representativa será el Consejo Nacional de Pueblos Indígenas. Para las consultas de carácter local, las instituciones representativas serán según el proceso de consulta que corresponda los consejos directivos de las áreas de desarrollo indígena, las organizaciones tradicionales y o funcionales de los pueblos indígenas, las autoridades tradicionales y los miembros de las mesas indígenas regionales respectivas, según corresponda. Para los procesos de participación en los planes y programas de desarrollo regional, las instituciones representativas serán los miembros indígenas de la Mesa Indígena Regional respectiva. ¿Cuándo debe realizarse una consulta? Deberán realizarse antes de la tramitación o implementación de las medidas legislativas o administrativas. Las consultas de medidas legislativas podrían realizarse durante la tramitación siempre que existan las razones para que así sea. Catástrofes, epidemias, etc. Y el sector responsable deberá esperar el término del proceso de consulta antes de implementar la medida consultada. Los procesos de consulta deberán realizarse cada vez que haya afectación directa sobre grupos humanos indígenas o tierras indígenas. Los sectores responsables son ministerios, servicios públicos, gobiernos regionales. ¿Qué se consulta? Proyectos de reforma constitucional y proyectos de ley que puedan afectar a sus tierras o a su grupo humano directamente, así como también reglamentos y políticas de aplicación nacional que estén dirigidas a los pueblos indígenas. Recuerde que los procesos de consulta y participación son un espacio de diálogo con las autoridades donde usted deberá recibir toda la información sobre lo que se está consultando para alcanzar acuerdos sobre las diferentes medidas. El material que acaba de ver corresponde a la propuesta sobre el procedimiento para llevar a cabo los procesos de consulta y participación. A continuación, te invitamos a compartir tu opinión, observaciones y propuestas con respecto a este proyecto para acordar el texto definitivo, porque tu voz y la de tu comunidad se deben escuchar. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!